Ahí se viene Bufarini, la tiene Kalinsky, va Enzo, llévatela un poquito al córner, Enzo, ya le pido demasiado, ¿no? Recién van 29 minutos, aquí la tiene Angelito Correa, intentaba ponerla en profundidad para Blandi, pero no, no puede. Toma la pelota Gabriel, la limpia para Wagner, ay no me gusta nada esta. En cara solo Wagner, va a probar al arco de Zurda, se desvió Torrico, el rebote. Hay gol de Botafogo, hay gol de Wallison, señoras y señores. Es 29 minutos y 20, Ferreira finalmente el que la empujaba, unos Botafogos, cero San Lorenzo. Lenta reacción del arquero Sebastián Torrico, la defensa de San Lorenzo se había plantado, fue un gran tiro del jugador brasileño, lo aprovechó el jugador argentino Juan Carlos Ferreira. Hay que estar atento con estas cosas muchachos, hay que estar atentos, no se pueden tener estos errores, y menos en un estadio como este, porque después los equipos brasileños se agrandan. La maneja Lodeiro, otra vez de primera para Gabriel, se viene Botafogo, van a levantar el centro, está esperando Wallison, también Ferreira, Seto en el punto del penal y de Zurda la despeja. Otra vez Gabriel le ganó a Seto, el que quería era más, no podía, la maneja Botafogo. En la mitad de la cancha la tiene el jugador Matos, la pide Wagner, viene primero para Matos, ahí va a sacar el derechazo, gol de Botafogo, Wallison. Gol de Botafogo, señores y señores, 6 minutos, Wallison pivoteó, se dio vuelta y le rompió el arco a Torrico en 6 minutos. Botafogo 2, San Lorenzo 0. Decíamos que los equipos brasileros patean bien, vos lo decías bien Darío, Wallison por ahora no había aparecido en todo el partido, y genera ese zapatazo terrible al segundo palo de Torrico, que nada pudo hacer en este segundo gol de Botafogo. Ahora San Lorenzo, más que nunca, Cavalaro, Villalba, alguno de esos tiene que entrar y sacar a Kaliski, porque le está sobrando a Enzo Kaliski en la cancha.